A ver, está tan separado el tema de cómo hago para generar empleo y generar consumo de la política que los tipos son capaces de hacer algo como lo que acaban de hacer con las cuotas. Mirá los fabulosos CEOs. Los fabulosos Cadillac, nos ilustran hoy. Chao, cuotas o la usura. O la usura, porque, a ver, usura entendida por tasas de interés muy altas. Así es. Que la mayoría de la gente no lo puede pagar. Vamos de a poco con lo que está pasando hoy. Primero para que entendamos. Recién yo estaba en los camarines y me estaban preguntando. Y todos me decían, bueno, pero yo no lo puedo comprar. Bueno. O sea, es echarle tierra al consumo. El salario promedio, ahí había uno de los datos dando vueltas, que el salario promedio no puede comprar la gran cantidad de los electrodomésticos durables. Claro. Ni en uno ni en dos cuotas, digamos. A ver, algo que decían sobre lo que tiene que ver con Ahora 12, con todos los productos. Que es que el 80% de los que consumen, de los que compran ese tipo de cosas, lo hacen a través de tarjeta. Pero ahora lo vamos a ver. Primero esta nota de Mariano Parada López. Digo, léanla. Sin apagar el televisor. En un rato. En el estapeweb.com. No, no tenés la tele. Sí, sí, sí. El celular me está en la tele. Y en el estapeweb.com, porque la verdad que es una nota de Mariano Parada López excelente, donde hay un nivel de detalle que por ahí en la tele no tenemos tiempo de dar. A ver, ¿qué hizo Mariano en dos... Lo hizo hace una semana y lo hizo ahora. En realidad, perdón, lo hizo hace un par de días y lo hizo ahora. Fin del sin interés comercio ya remarcaron hasta 24% de los precios de contado y las cuotas. ¿Por qué? Porque primero estuvo el anuncio sobre lo que iba a pasar el primero de febrero. Eso fue la semana pasada. Cabrera dio el anuncio junto a Miguel Brown sobre la diferencia entre el precio contado y el precio con tarjeta. Y que hizo Parada López fue... Ahí se fue en el momento. Fue y sacó la foto a los precios. A los precios en internet y vio que subieron en el momento o al otro día. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron algunos medios hoy? Vieron si subió con respecto... ¿Qué pasó con respecto a ayer? Claro. Pero hoy es uno de febrero, ¿no? Estoy medio mareado. Hoy es primero. Entonces, con respecto a ayer. Con respecto a ayer bajaron. ¿Por qué? Porque empezaba a entrar la media porque sabía que iban a estar todos los medios mirando. Si no fuera por Mariano, todo el mundo diría, bueno, bajaron los precios. De hecho, lo dijeron todos los medios que bajaron los precios. E igual, que las grandes cadenas bajen un 5% no es la diferencia. Pero encontró que ya habían subido los precios de contado. Por eso, vamos de a poco. Yo les decía, el 80% de lo que se consume en estos bienes durables son en cuotas. Por ejemplo, viajes, electrodomésticos o cualquier bien durable. O sea, que vos podés dinamitar el 80% de este tipo de consumos. Sí, sí, obvio, porque mucha gente no puede. Y ahora vamos a ver la diferencia de precios que se ven por estos días. Y a ver, esta diferencia de precios no va a incluir la inflación que se viene, no va a incluir algunas tasas de interés que van a dispararse y demás. Vamos entonces a lo que se ve ahora. Si uno quiere comprar algunos ejemplos, no vamos a dar ni las marcas ni las páginas de internet porque obviamente todo está pasando más o menos lo mismo. Por ejemplo, un lavarropas automático de 6 kilos se estaba viendo hace 10 días. El antes, pensemos hace 10 días, cuando estaba antes de los anuncios, ¿no? Ha contado 7 lucas en cuotas 7.000 pesos. El gobierno dice, todo el mundo sabía que acá estaba abultado. Sí. Bueno, pero hay que ver si estaba abultado. Y si estaba abultado por el ahora 12, ¿qué es lo que están diciendo los comercios? Que lo abultado, los comercios más chicos sobre todo, tiene que ver con que el gobierno no se va a meter con los bancos y que los bancos son los que inflan y les exigen. ¿Por qué? Porque te dicen, yo quiero que... O sea, vos tenés que estar con mi tarjeta. Claro. Los jueves y viernes vas a tener un descuento del 25%. Entonces el comercio lo que hace es inflar un 25% para el jueves y viernes venderle un precio de una pierda. ¿Se entiende? Es decir, que lo abultado sigue estando. Ahora, vos en principio mostrás que en este caso en particular, incluso pagando lo de contado, te sale más caro que antes. Claro, esto es lo que mostró Mariano el otro día. Subieron un poquito de contado. Claro. O sea, Mariano Parada López, que eso es lo que está en el estape web con mucho detalle, va, le saca la foto del precio. Hace una semana que no se entera que puede venir esto. Le saca la foto ahora y que directamente el contado te sale más caro. El contado subió. Pero ahora mirá la diferencia en cuotas. Ajá. Empezó a subir, esto es en 12 cuotas. Hoy muchos decían, puede haber aumentos del 70% en la tasa de interés. Bueno, en 12 cuotas el aumento puede llegar a ser, en este caso la diferencia es del 23%. ¿Por qué? Porque la última cuota la pagás con esa tasa de interés muy alta. La primera no, porque es una tasa de interés menor. Pensá, si pusieras un plazo fijo a un año te da más plata que si lo pusieras a un mes o si lo vas renovando todo el mes. Hoy vi casos que en 24 cuotas se te iba al 70%. Al 70% la última cuota y buena parte, la mitad se te va al 35%. Bueno, eso es más o menos. Vamos a ver otro ejemplo de algunos de los productos que están dando vueltas TV. 40 pulgadas Full HD que están tan de moda ahora. Antes, contado, 8 lucas y media. En 12 cuotas pagabas 8 lucas y media. Y ahora 9000. A ver, por eso, vamos a aclararlo bien. Antes vos ibas, te daban 12 cuotas y lo pagabas 8 y medio. Digo, ahora, aún con el descuento de contado lo pagás 9, este es el te toman por boludo plus. Digo, ¿no? O sea, perdón. Digo, ¿cómo te sale más caro ahora de contado que antes en cuotas? Que antes en cuotas, así es. Porque, bueno, ya esto tiene que ver con los cambios que hubo esta semana. El gobierno dice que fue a controlar algunos comercios. Esto te aviso que podés entrar al estapeweb.com y está la foto. Y si querés andar después a alguna de las casas de electrodomésticos, digo, son 3, y verificalo. O alguno que tuvo la suerte de comprarse hace un mes, algo, hace 3 semanas, verifico. Claro, claro. Cuotas, 10 lucas, 10.396 pesos. La diferencia entre lo que salía antes en cuotas y ahora es un 23% más en una semana. Dos semanas cambió esto. Vamos a ver, por ejemplo, un viaje. Ojo que muchos dicen en electrodomésticos. Bueno, fíjate el tema de los... Ah, bueno, acá tenemos... Bueno, la gente compra pasajes en 12 cuotas, claro. Para que no condenas, esto lo hizo el 24 de enero. No lo hizo ayer y hoy a la mañana, como hicieron muchos medios. El 24 de enero se fijó que este Smart TV, bueno, acá está la marca, 16.000 pesos. 15.999 la nota. Esto es una de las cuestiones que me cuenta Mariano Pará de López. Hay un montón de screenshots, como se dice, o capturas de pantalla. Vamos a ver ahora, el 31 de enero, el mismo televisor subió a 18.000 pesos. Era el mismo televisor, ¿no, Charlie? El mismo televisor subió. Eso lo hizo en una semana de diferencia. Impresionante. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que del 24...? Bien parada, López. Muy bien. Pará, pero... No lo voy a mostrar. Del 24 al 31 subió. Casi 2.000 pesos, no me acuerdo cuánto era. 3.000 pesos. ¿Qué hicieron muchos medios hoy? De 15 a 18 subió. Del 15 a 18. ¿Qué hicieron muchos medios hoy? Compararon este precio, el 31, con el de hoy, uno de febrero. Hoy bajó, seguro, este. No, no lo vi, pero hoy este 18 bajó a 17.500. Claro. No volvió a 15, que era el que estaba. ¿Ves? Acá lo tenés, 24 de enero, 16.000 pesos. Bien, Charlie. 31 de enero, 18.000 pesos. O sea, a ver, de nuevo, lo respeto por si no se entiende, y esto están las pruebas en el estapeweb.com. Hace una semana te daban 12 cuotas y lo pagabas 16 lucas. Ahora te dicen, te hago un descuento de contado y te lo cobran 19. A ver, esto es lo mismo. Es muy fuerte. Esto es lo mismo que hacen los comercios. Digo, van a vender menos, ¿entiendes? La gente no va a poder comprar televisores, no va a poder comprar celulares, no va a poder comprar lavarropa. Así es. Hoy veía un tuit de esos que decía, los ricos no piden cuotas, comparaba con una serie. Bueno, acá subió a 18.000 pesos. Y algo muy importante es esto. Cuando los comercios, o a través de los bancos, dan un descuento importante, es porque abultaron el precio antes y por eso lo pueden hacer. A ver, vamos con eso. Mostrabas recién lo del vuelo a Córdoba, ya lo mostramos, ¿no? Que también, por ejemplo, es uno de los ejemplos, también subieron mucho los viajes. Antes tenías 1.200 pesos en 12 cuotas, y yo hubiera contado en 12 cuotas, pero la gente hacía 12 cuotas. Y no es que lo hacía porque, ah, le conviene, soy un vivo y voy a... O sea, vos volabas y pagabas 100 pesos por mes. Bajabas 100 pesos por mes. Pero no es que decías, soy un vivo y voy a estafar al banco, por ejemplo. Claro. O voy a estafar al comercio. No, porque si no, no podías. Claro. Tenías varios viajes. Bueno, ahora subió el tema de las cuotas y tenés un 26% de aumento también. A ver, vamos a ver esto que decíamos antes. En 12 cuotas, ¿cómo están las tasas de interés? O sea, a ver, el título debería ser... ¿Aumentó todo? Aumentó todo, no, pero el aumento es muy importante. El aumento no es solamente del 15 o el 26%. El aumento en realidad es mucho mayor. Dame la placa de tasas de interés. A ver. Que esto tiene que ver también con cuánto se esperan los bancos que sea la inflación. Esto, las tasas de interés van entre un 35 y un 65%. En algunos casos... Bueno, esto es usura, ¿no? Esto es usura. Mira, bueno, pero a ver, antes la gente no podía hacer esto, no iba a pedir préstamos personales y demás, porque es muy alto. Aparte los bancos y también las casas de retail, que son las que venden estas cosas, lo que hacen es incluir seguro de vida, lo que hacen es incluirte el préstamo que te dan, pese a que no pueden hacerlo, el seguro de todas las cargas y demás. Por eso se va entre un 35 y un 65%. Por eso es tan alto y te vas a comprar el vida. Aparte estás rehén ahí, porque ¿qué vas a hacer? Si todo está más o menos lo mismo, son un par. El comercio más chico es alguien que no puede hacerlo, que también está a disposición del banco, digamos que no puede hacer nada, porque el banco lo presiona en ese sentido. Y los comercios más grandes tienen esta relación y por eso tienen tan alto lo que tiene que ver con las tasas de interés a un año. Esto es un año, por eso es tan alta las tasas de interés y hay que ver de nuevo qué pasa con el consumo, lo que hablábamos ayer. Vamos a ver el ejemplo de la heladera de nuevo para hacer esta comparación de cómo subieron los precios. Bueno, mira acá la investigación de Mariano, 24 de enero, se metió. Esto está por internet. Esto está en el stpv.com. Esto está en esa nota, hay dos notas de Mariano, una que habla de hoy y otra creo que es de ayer o anteayer, que recopiló esto de la semana pasada. De ayer es, 24 de enero, 7.500 pesos, esta heladera con freezer, no me importa la marca, pero está ahí. Y vamos a lo que pasaba el 31 de enero, de 7.500 pesos, subió a 7.900 pesos. De nuevo, hoy Mariano lo marca en la otra nota, pero seguro bajó un poquito, del 31 a hoy. Pero subió un montón con respecto a la semana pasada, cuando el gobierno había anunciado esto. Pero era obvio que iba a pasar, digo, no sé, se caía de maduro. Se caía. A ver, esto va a ser una fuerza importante, va a tener una ruptura importante en lo que es el consumo. Antes estaba un poco más homogéneo, alguien por ahí con menos ingresos compraba la misma heladera que clase media, ahora va a romper el de menos ingresos, no va a tener posibilidad de acceder, el clase media va a elegir más, va a decir, bueno, este no puede, la heladera más barata, no sé qué. Y bueno, clase alta seguirán con la misma facilidad que siempre, obviamente, como en todo sistema. Así que de nuevo, los precios primero subieron, después bajaron un poquito, eso es lo que puntualizaron algunos medios, y ahora encima están con tasas usureras. O sea, a ver si se entiende, uno de los ejemplos, por ejemplo, el televisor, antes te decían, sale 15 lucas, pagámelo en 12 cuotas de 1200 pesos. Entonces te salía 15 lucas financiado. Ahora te dicen, de contado te cobro 18 y financiado te cobro entre 35 y un 60% más. Digo, el título es, subió todo y además te saqué las cuotas. Y hacés esta comparación, Roberto. Es muy fuerte. Fíjate cuando es un salario... Recuerda que es un tema político, realmente, o sea, el gobierno piensa que la población argentina va a aceptar dejar de consumir. Recordemos que González Fraga dijo, la clase media se malacostumbró a cambiar de celular. Sí, sí, un trabajador medio, dijo. Trabajador medio, vamos a usar justo eso, salario medio neto registrado de bolsillo. Por ejemplo, puede ser más o menos unos 13.000 pesos, hay distintas... Ahora, si un aire acondicionado puede estar 12.000 pesos, en algunos casos, ¿quién va a poder comprarse una sola cuota? Salvo que no consumas nada, no comas... Bueno, es que vos viste que hoy hay una discusión en Twitter, Tetatz se llama... Sí. Sí, que lo mataron, por una opinión que dio. Porque él decía, bueno, no, juntás la plata durante un año y después lo compras, sería como una economía del siglo XVIII lo que propone él. Claro, sí, sí, sí. En el chanchito. Claro, vos todos los meses le ponés... Yo tenía un monedómetro cuando era chico y ponía monedas ahí, lo que tenía en mi edad, y vos lo guardás y un día te compras una tele. Y mientras tanto, ¿qué hacés? Y jugás al ping-pong, no sé. Eso es yo. O sea, eso es lo que proponen. Pero no hay forma. O sea, la gente no va a comprar aire acondicionado, no vamos a producir aire acondicionado, vamos a despedir a las personas que trabajan hoy produciendo aire acondicionado. Ese tipo antes pagaba cuotas. No, pero te pongo ese ejemplo que decía este muchacho sobre, bueno, guardar un año. No, poner la plata en un plazo fijo, que es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no va a poner plata en las acciones de las eléctricas, de las energéticas. No, poner un plazo fijo. Ahora, si el plazo fijo te da 20% y las tasas son un 35%, vas a perder igual. Y ahora, si en un año no te vas a poder comprar un aire acondicionado porque va a subir por la inflación, menos te vas a poder comprar un año si ahorras con un plazo fijo. Es una locura lo que plantea el gobierno en ese sentido. Después, bueno, tendrá... Se entiende lo que dice Darío, ¿no? O sea, si vos ponés la plata en un plazo fijo, el banco te paga menos tasas de interés que lo que te cobran estos usureros. Por lo tanto, dentro de un año, vos podés comprar menos que ahora. Claro, si ahora podés comprar tres cuartos del aire acondicionado con un sueldo, si juntás ese sueldo el año que viene, no vas a poder comprar ni siquiera la mitad del aire. Pero bueno, salario 13.000 pesos, una heladera 14.000. Esto estamos mostrando, estos son precios que ustedes saben. Todas estas cosas que el argentino se acostumbró a cambiar, que lo fue cambiando de a poco, no es que cambiaban el lavarropa cada seis meses. Porque acá se habla como si los argentinos... No, pudieron renovarlo. Así como vimos el cambio del parque automotor en Argentina, que yo lo viví muy fuerte, porque en Argentina eran todos autos y yo mierda antes. Vimos como la gente fue teniendo un lavarropa, una heladera, un televisor que no fuera ese ancho, ¿sí? El de tubo. Claro, ¿sí? Lo fue cambiando de a poco. Acá abortás todo. Claro, no, no, obviamente. Elegís, si podés, cuál vas a cambiar, o si no, no lo hacés. Un televisor... Es decir, si las cosas que vos querés comprar son más caras que tu sueldo, jamás lo vas a comprar, ¿se entiende el concepto? No lo vas a comprar. Claro, no te conviene, aparte, con ese tipo de tasas de interés. Por eso, esta medida tan importante que fue criticada por la mayoría de los economistas, incluso muchos de... incluso muchos de los CEOs también, pero muchos de los economistas que son cercanos al gobierno y de los que están ahí dando vueltas, que laburan para algún sector... Parece que fue un plan hecho por el enemigo de Macri. Sí, muchas críticas al ministro Cabrea, muchas críticas al secretario de Comercio Brown, incluso de economistas que están ahí cerca al gobierno, que trabajan en distintos sectores y dicen, es increíble cómo este tipo de medida podría llegar a repuntar el consumo. Todo lo contrario, esperan.